Normalistas Normalistas, normalistas, seremos maestros La normal debemos reazar En los campos y en los pueblos Y lo mismo en la ciudad Todos nos sentimos orgullosos De tener esta escuela normal Y pedimos al maestro de maestros Que la preserve del mar A los claustros llegaremos Con la siedad de aprender De los maestros la ciencia La moral y el deber Hoy por eso le cantamos Con felicidad y placer La normal es nuestra fuente Donde se debe saber A la normal con respeto y cariño Todos debemos llegar Es el maestro quien logra La ignorancia erradica Para ti, tú tienes un tesoro Que debes custodiar con esmero La normal que nutre nuestras fuentes Como madre la queremos Normalistas, normalistas, seremos maestros La normal debemos reazar En los campos y en los pueblos Y lo mismo en la ciudad